Debemos juntos trabajar para que se firme el régimen de exportación simplificada. Esto es una materia pendiente para todos nosotros. Desde el gobierno provincial, constantemente estamos en comunicación con los distintos funcionarios del gobierno nacional para explicar las ventajas de esto. Y tenemos la esperanza que como todo, algún día esto va a salir. El decreto está culminado. Quizás no es lo generoso que queríamos, pero como siempre es un paso adelante. Esperemos que esto sea entonces una realidad. Y es importante ustedes, en el ejercicio de la influencia bien entendida, los representantes de las otras provincias que le digan a los colegas gobernadores que este es un tema vital para generar movimiento y trabajo en nuestras provincias del NEA. No nos tenemos que poner colorados cuando desde el NEA defendemos e incluso reclamamos un tipo de cambio competitivo. Si pudiera ser más competitivo aún, mejor. Porque los que vivimos en esta provincia y en estas provincias vimos cómo los recursos de los argentinos se gastaban en Puerto Javier, en Encarnación, en Clorinda, en Uruguayana, donde ustedes quieran. Este tipo de cambio, de poco más de 2 a 1 con el real, saben ustedes que el Paraguay se mueve siempre en una línea casi de flotación entre la moneda argentina y la brasilera principalmente. Este tipo de cambio de 4 a 1 con el dólar, a nosotros nos conviene. No cabe duda alguna que nos conviene. No cabe duda alguna que nosotros necesitamos que esta paridad, este tipo de cambio real se mantenga. No importa el nominal, implica real y acá nosotros no nos tenemos que engañar. Esta economía nuestra tiene un sesgo inflacionario. Yo no voy a cometer el error y el desabrupto de decir cuántos dígitos tiene, pero ninguno de nosotros vive adentro de un foco y sabemos que tiene un sesgo inflacionario. Y como tal, constantemente hay que corregir. Creo que el gobierno nacional lo viene manejando de manera inteligente la situación, pero nosotros desde estas provincias tenemos que reclamar un tipo de cambio competitivo. competitivo. Nosotros no nos tenemos que quejar del plan de promoción industrial de Catamarca, San Juan y aquella zona. Nosotros debemos ser creativos para generar uno propio, alguna idea propia. Yo le planteaba a la presidenta, no me opongo a aquello, tampoco me gustan las ideas generales, pero creo que puntualmente podemos pedir esquemas de promoción industrial para nuestras provincias. Yo pongo como ejemplo un tema que fue absolutamente discutido y que lo instalamos en el debate desde la provincia de Misiones. Y la presidenta, cuando hablábamos de este tema, ella, sin que yo le diga, pone como una de las ideas. Dice, lo que debe ocurrir es que las hierbas en base de Misiones o en zona productora, digo yo, eso debemos empezar a plantear. La promoción industrial también debe ir de la mano de los temas que cada zona elija como importantes. Primero es aquellos donde uno tiene ventaja comparativa y competitiva. El caso nuestro que hacemos cosas juntas con los correntinos, el clúster forestal, quizás ahí, que se elija como se eligió puntualmente en Tierra del Fuego, el desarrollo de la industria de celulares, de computadoras, de electrodomésticos. Que cada zona y nosotros podemos proponer una idea. Que digamos, bueno, nosotros en el NEA queremos esto. Muchos de los países que hace un par de años aparecían como modelos, porque tenían planes de promociones y los impuestos estaban en segundo lugar, se hicieron pelotas en la crisis del 2009, que se creen más rápido de lo que cualquiera de estas personas que escribían libros hablando bien de Irlanda, Islandia o lo que fuera hubieran escrito el libro. En un ratito sucumbieron, porque siempre hay que entender de que el Estado necesita ser fuerte. Cuando nosotros hablamos de las asimetrías, Hoy no tenemos la simetría del tipo de cambio, y hablamos en las políticas de frontera. La diferencia que nosotros tenemos con nuestros países vecinos, especialmente los que yo conozco, Paraguay y Brasil, es que nosotros no somos ni el grande ni el chico. Esto que dicen Argentina es con Brasil el país grande, el Mercosur, Macana. Nosotros somos el del medio, la incómoda situación de ser del medio. Y en eso de las asimetrías, la asimetría más grande que tenemos nosotros con Brasil, es que Brasil es mucho más pujante, trabajan en conjunto sector público y privado, y tiene un Estado mucho más fuerte que el nuestro. Y nuestra asimetría con Paraguay justamente es la inversa. Nosotros somos mucho más organizados, somos mucho más fuertes, y tenemos un Estado más fuerte. En esto de las asimetrías hay que ser también cuidadosos porque vamos a convenir que nosotros vivimos épocas mucho más difíciles que estas, y no nos podemos quedar con argumentaciones del pasado cuando tenemos otras argumentaciones que son mucho más urgentes. Gracias.